Hola a todos, yo soy Hasek, esto es Catenanius y en esta ocasión vamos a realizar un experimento para demostrar la transferencia de calor por convección. Los materiales que vamos a necesitar son dos vasos de vidrio para poder apreciar bien el experimento. Es importante que tengan la boca del mismo tamaño. También necesitaremos agua caliente. Agua fría que tengo en este bote. Algún colorante para darle color a la agua. En mi caso voy a usar pintura. Un pincel para mezclar la pintura. Un cuadrito de plástico. En mi caso voy a usar acetato. Este cuadrito debe ser un poco más grande que la boca del vaso. También se puede usar en lugar de acetato una cubierta plástica para encuadernar. Voy a realizar el experimento sobre este plato para no mojar la mesa. Pasemos al procedimiento. Primero vamos a verter agua caliente en uno de los vasos sin que se llene por completo. Ahora vamos a agregar un poco de pintura y revolvemos con el pincel. Luego verteremos más agua caliente hasta llenar pero sin que reboce. En el otro vaso vamos a verter agua fría. Ahora vamos a colocar el cuadrito de plástico sobre la boca del vaso con agua fría. Con mucho cuidado giramos el vaso y lo colocamos sobre el vaso de agua caliente. Una vez alineados empezamos a retirar el plástico con movimientos suaves hasta que se genere un espacio en el que pueda circular agua de un vaso al otro. Veremos que el agua caliente empieza a subir hacia el vaso de agua fría. Esto se debe a que el agua caliente tiene una densidad menor que el agua fría. Por lo tanto el agua caliente sube y el agua fría baja generando un flujo de agua. Y a esto es a lo que llamamos convección. Para separar los vasos volvemos a colocar el cuadrito de plástico en su sitio. Y deslizamos el vaso de arriba junto con el cuadrito de plástico para que no se derrame el agua. Ahora, para probar que este flujo se debe a la diferencia de temperatura y no simplemente al contacto entre el líquido de un vaso con el del otro, vamos a repetir el experimento, pero esta vez colocando el vaso de agua caliente sobre el vaso de agua fría. Una vez alineados los vasos retiramos un poco el plástico. En este caso veremos que no hay flujo de agua de un vaso hacia otro. Voy a acercar la cámara para que vean que efectivamente retiré el plástico lo suficiente para permitir el flujo de agua de un vaso al otro. Pero esto no sucede ya que el agua caliente que tiene menor densidad ya se encuentra arriba y el agua fría con mayor densidad ya se encuentra abajo. De esta forma queda demostrado que el flujo, en el caso anterior, se debía a la diferencia de temperatura. Y bueno, de esta forma hemos concluido nuestro experimento. Recuerda que puedes hacerte miembro del canal dando clic en el botón de unirme que aparece debajo del título de este video y con un pequeño aporte de 19 pesos mexicanos, que es equivalente aproximadamente a un dólar, puedes tener acceso de forma anticipada a los videos nuevos. Esto es, podrás ver los videos hasta un mes antes de que estén disponibles para el público en general. Si te interesa obtener este y todos los beneficios mencionados aquí, únete al canal.